Las ventanas Las gorditas I wanna love you Vamos a chumpar bien sabrón Con esa rola hay un chingo de monjas ¿Qué hacemos? Ay Me siento como en el paraíso el día de hoy mi Tachi Una señorita bobo matinando ¿No? La neta La neta Es como un sueño hecho realidad ¿No? Me siento en una isla Sin gente Bueno ya se me acabo el sueño Perdón Es como cuando suena el despertador La super toma Un saludo para el camarógrafo que esta haciendo las tomas precisas Recuerden señoritas que van a salir en todos los medios sobre patinetas de la república mexicana y de otros lados también Tenemos a los Inward Media Con la Con el homi La solecita echándole ganas Hoy ya van a venir los dropitarios Casta Inward y Blackbird patrocinador oficial De Gloria Huerta de She's Skate En donde se tienen que pasar de lanza todas las señoritas Tienen que rimar bien duro Ya no lo íbamos a robar Ya no lo íbamos a robar Cainal ¿No? Que dice Tachi que la señorita que gane le regalo un pomo Uuuu Puedes coger entre tequila, whisky o cerveza Voy a dar Voy a dar Vamos a chupar Vamos a chupar Todos juntos como amigos Ay si, ay si, ay si Ay si Sigan las inscripciones por favor señoritas vengan a inscribirse Bueno Los dejamos con el buen Bob Marley A ese dueño le gusta la mota de a Tachi No, nunca aprendió que no De a pochar Y las dejamos para que Se concentren Yiyy 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 ¡Suscríbete al canal!